Cap, Tony, botellas de oxígeno. Cruz, prepárate para encender el soplete de arco. Recibido. Camión, preparaos. Coged las palancas para sacar la puerta. Recibido. Dios mío. Dios mío. Hola, MJ. ¿Quién es usted? Soy su hermana. Soy yo la que ha llamado a emergencias. Vale, oiga. ¿Cuándo hablo con él por última vez? Hace dos días. No paraba de desvariar sobre el colapso de la sociedad. El 5G, los bots rusos. Por Dios, está obsesionado. Creo que el mundo se acaba. Hay algo rodeando el marco de la puerta. Parece un cable trampa. Vale. Cruz, señora. Había componentes incendiarios en la cocina. Puede que debamos buscar otra forma de entrar. ¿Y si rompemos la base del respiradero y le sacamos desde el interior? 16% de oxígeno. Mira, no hay tiempo para entrar por el respiradero. ¡Brigada, vamos a reventar la puerta! Espera, oye. Esperad, escucha. ¿Y si es una misión suicida? Dudo que quiera volar su búnker. Será para disuadir. Brigada, en posición. Camión, preparaos con las haligas. Kelly, si esto explota, estamos todos muertos. Estela, no hay tiempo para debates, ¿vale? Cubre a tu equipo.